A Don Ayolaya, un joven de 23 años, fue herido con arma de fuego por dos sujetos, quienes le hurtaron la motocicleta en que se movilizaba. Recibimos la noticia, la cuñada me llamó que a Don Ayolaya le habían propinado un tiro por robarle la moto. Y le pregunté dónde lo tenían, me dijo que lo habían movilizado hacia la clínica Magdalena a prestarle los primeros auxilios. El hecho ocurrió en un sector cercano al barrio Miraflores, donde por fortuna unos familiares de la víctima iban pasando por el lugar y lo trasladaron inmediatamente a un centro asistencial donde fue intervenido quirúrgicamente. Nos dijo que el impacto le habían impactado en el hígado, que es lo más delicado, el colon, pues ya lo del colon ya pasó el peligro, le alcanzó a coger el pulmón, pero también fue leve. Pero lo más delicado ahorita y que vimos lo del hígado porque está sangrando mucho y vamos a ver para ver si le hacemos el traslado a la ciudad de Bucaramanga. Según el padre del joven, es necesario que se realice un traslado urgente a la ciudad de Bucaramanga a una clínica de cuarto nivel para ser atendido oportunamente. Gracias a ellos están en la investigación, esperemos que capturen a esos delincuentes porque eso no puede pasar aquí en esta ciudad. Me duele mucho porque es mi hijo y eso no debería pasarle a nadie. Gracias. Gracias.